Naciendo el mar ¿Con quién? Con el vestido ¿Cómo? Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos aprender Yo sé que estoy borracho pero recuerdo los ricos que bailan No, bebé, come on, tú y yo Tú estás solita y yo también, también estoy Toma ya, no vamos a pelear, a hacer de todo Quiero panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás panas con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear, a hacer de todo Quiero panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios Hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te existe lo quiero entrenar Te compro una cadena pa' ver Te brillo, tú y yo No con ese piro, tú estás solita y yo también, también estoy Tómate algo, vamos a pelear, a hacer de todo Quiero panas míos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, vamos a pelear, a hacer de todo Quiero panas míos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, vá Valerie, a hacer de todo Y a el dom en blanque cantar Cierra salvation Centro alance T encaman Toc Est Más Mar Toc ¡Gracias!